El Congreso del Estado discutió este día el aumento al impuesto a la nómina, subiendo a tribuna diputados locales de todas las fracciones parlamentarias para dar su posicionamiento sobre este punto. A pesar de que la oposición fijó su postura en contra de la aprobación, con 30 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones, el Pleno Legislativo, en sesión extraordinaria, aprobó la reforma al Código Financiero, que incrementa la tasa del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del 2 al 3%. Los diputados priistas Ricardo Agüet y David Velasco, así como la fracción completa del PAN, Fidel Robles del PT, Cuauhtémoc Polia de Movimiento Ciudadano y los dos legisladores del PRD votaron en contra. Con la aprobación de la iniciativa, aumenta un 50% el gravamen para casi 100 mil trabajadores del Estado, que servirá para pagar deuda pública y saneamiento financiero. Diversos legisladores señalaron la falta de transparencia de la Cefiplan, que no ha podido explicar en qué se ha aplicado cerca de 4 mil millones de pesos del fideicomiso a la nómina. Con imágenes de Jesús Carmona, para DEI Noticias, Rafaela Sayago.